¿Por qué habría de hacer algo así? Es increíble. ¿Había demostrado alguna clase de tensión? Es muy posible. O a punto de colapso. Si no, debe haber algo o alguien detrás de esto. El Alan Cornell que yo conocí jamás lo habría hecho. ¿Qué te hace pensar que pueda ser una forma de hipnotismo? Porque el mayor Cornell parecía estar bajo trance hipnótico. Igual que el piloto que trató de matarme en el hangar. El sonido de una campana lo despertó. ¿Una campana? Como los perros de Pavlov, solo que al revés. Sé que ese grupo musical entra en alguna parte de esto. Las huellas del representante y su foto se están investigando en Washington. Algo más. Revisa las fechas en que ese grupo se presentó en otras bases. Si estuvieron ahí cuando los sabotajes sería más que una coincidencia. ¿Podría cancelarse temporalmente el vuelo del Z-400? No, está a punto de ser lanzado desde la nave nodriza. Tienen a Alan en una celda. Su carrera está arruinada. Tal vez no, Ann. No me han permitido verlo. Dicen que no pueden correr riesgos con esos proyectiles en la base. Con alguien en el estado mental de Alan. ¿Los cohetes secretos? Somos la única base en la región que los posee. Son los más nuevos que existen. ¿En qué parte están en la base? Las plataformas están aquí. ¿Qué? Pareces muy interesada, Diana. Me apasionan los proyectiles. No, es más que eso. En realidad es mucho más de lo que aparentas. Pensaba esta mañana, ¿por qué obtuviste carta blanca para visitar toda la base? Yo soy jefa de sección y no la poseo. Te contaré todo otro día. Ahora tengo que trabajar. Tenías razón, Diana. Los Howlers han estado en cada una de las otras bases en los días en que los sabotajes ocurrieron. ¿Y qué hay de las huellas digitales del representante que te envié? Pertenecen a un tal Otto Franz. La única persona que puedo recordar con ese nombre era un coronel de la NATO en Europa quien robó un avión prototipo de defensa. Pero el aparato fue destruido y creo que él y el piloto murieron en el accidente. Recuerdo el caso. Y algo más del coronel Franz. Era un experto hipnotista. Tienes razón. El incidente fatal del mayor coronel comienza a tener más sentido en... Tenemos que interrumpir la comunicación. Pero Steve, tenemos que hablar. Si Otto Franz está mezclado. Te veré en el club a las 16 horas. O sea, dentro de 15 minutos. Perfecto. Bien. Adelante. Teniente coronel Trevor. Sí. Se ha presentado un asunto que requiere su atención. Concierne al vuelo del Z-400. ¿Qué pasó? ¿Tiene avión acompañarme?